Buenos días, en esta oportunidad te voy a evaluar el nivel de percepción de diferencias. En este conjunto de caritas, tú tienes que marcar cuál es la carita distinta a la de el conjunto. Practiquemos. En los siguientes conjuntos, tú tienes que identificar qué carita es distinta a los demás. Empecemos. ¿Entendiste lo que tienes que realizar? Así. Muy bien, empecemos entonces con la evaluación. Solo dispones de tres minutos, por ello te pido concentrarte. Entonces yo tengo un cronómetro y voy a medir el tiempo de ejecución. Aquí ya están los lápices y tú tienes que realizar las marcas. Por ello te pido que lo hagas de forma ordenada y según las filas. Y así sucesivamente hasta culminarlo. Entonces podemos empezar. Hasta ahí nada más es tu participación. Muchas gracias por tu tiempo y por la colaboración. Ahora yo paso a procesar los resultados y luego de ello te voy a entregar tus resultados. Muchas gracias. Para la calificación de este test vamos a utilizar lo que es la hoja de respuestas y nuestra plantilla. El evaluado hace un total de un puntaje directo de 46 y en este caso vamos a utilizar lo que es la tabla número 7 que corresponde a los baremos escolares por edades, en este caso el puntaje directo de los varones. Y como mi evaluado tiene 19 años, sí corresponde a esta tabla. Entonces el puntaje directo es 46, que tiene un percentil de 80 y un eneatipo de 7. Con la evaluación, en esta ocasión te voy a realizar el test de Toblus y Perón, que consiste en una prueba de percepción y atención. Practiquemos. En las siguientes filas, tú tienes que identificar y marcar según a los ejemplos. En este caso, estos son los ejemplos y tú tienes que identificarlos. ¿Vale? ¿Entendiste lo que tienes que realizar? Sí, sí entendí. Muy bien, entonces practiquemos. Entonces, ¿entendiste lo que tienes que realizar? Sí. Muy bien, empecemos con tu evaluación. Solo dispones de 10 minutos, por ello pido concentrarte nuevamente y hacer lo más rápido posible. Entonces yo tengo mi cronómetro y voy a medir el tiempo de ejecución. Aquí están los lápices y tienes que marcar toda la fila. Cuando termines la primera fila, pasas a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, podemos empezar. Hasta ahí nada más es tu participación y muchas gracias por tu tiempo y colaboración. Ahora yo paso por sus altos resultados y luego te los voy a entregar. Muchas gracias. Para la calificación de este segundo test, vamos a utilizar lo que es la hoja de respuesta y la plantilla. El evaluado en este caso realizó un puntaje directo de 299, lo cual vamos a utilizar la tabla número 3. En este caso, el evaluado presenta un centil de 90 y un eneatipo de 8. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!